Una caja fuerte con 590 mil pesos fue robada por delincuentes de la casa del conductor de televisión Poncho de Migris, en el sur de Monterrey. De acuerdo con una fuente policiaca, el hurto fue descubierto a las 22 y media horas del viernes, pero trascendió hoy, según publica la agencia Reforma. El domicilio de Poncho de Migris se ubica en la colonia La Joya, en la Sultana del Norte. Para entrar a la casa, los ladrones dañaron la puerta principal, detalló el informante. La fuente indicó que la caja fuerte estaba oculta en un closet, y que los delincuentes causaron daños para desprenderla. Poncho de Migris aseguró a las autoridades que el dispositivo contenía la citada cantidad de efectivo. No se reveló si el domicilio de Poncho de Migris cuenta con cámaras de seguridad que captaran a los ladrones o el vehículo en el que andaban. En esta nota